Sonora Matancera Estamos con dos melodías Y vamos a darle La Sonora Matancera Frankie ¿Te gusta la música de la mamá de los pollitos? ¿Sí? ¿Sí te gusta la música de la mamá de los pollitos? Fleximania Difundiendo el movimiento sonyero Esta linda música estoy completamente seguro que usted la va a disfrutar Y lo vamos a hacer linda y hermoso La Sonora Matancera ¿Quién? La Sonora Matancera ¿Quién? La Sonora Matancera Otro de los temas más buscados actualmente en México ¡Boca Bonita Raúl López! ¡Rópete el cráneo! ¡Échame! Yo sé bien lo que te pasa Lo que te pasa Yo bien lo sé Yo soy un rompecabezas Hay malos caricatos de sal y borros ¡Ay, rompete el cráneo! ¡Rápete el cráneo! ¡Rápete el cráneo! ¡Para Ceci! Trata de descifrar ¡Inquietos de Zapito, Richard! La parte de alambre ¡A la parte de alambre ¡Paraste de atrás! ¡A Tontallequero! ¡Para Ceci! ¡A la parte de atrás! ¡Mio! ¡Ya, na, 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 na! ¡Para Ceci! Yo soy un rompecabezas que es muy difícil de comprender Ay, rompete el cráneo, rompete el cráneo Y trata de descifrar La parte de adelante con la parte de atrás Ay, rompete el cráneo Rompete el cráneo, nene, que yo sé bien lo que te pasa Rompete el cráneo, nene, lo que te pasa yo bien Rompete el cráneo, nene, yo soy un rompecabezas Rompete el cráneo, nene, es muy difícil de comprender Rompete el cráneo, nene La sonora matancera La sonora matancera 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 Matancera